¡Hola! Primero día de ensayo. Ansiosos. Muy ansiosos. ¡Hola! Esa más linda jornada. ¡Hola! ¡Hola! Es el primer día. Vamos a empezar a los ensayo. Muy ansiosos por conocernos con todos. Nosotros nos acabamos de conocer. Nerviosos de lo que se viene, de lo que se avecina. Estoy muy emocionante. ¡Mucho emoción! ¡Ya arranquemos! Muy felices, muy animados. Espero que les guste lo que vieron. Nos vamos a ver con más clases. Espero que vean todo lo que hacíamos antes de arrancar. ¡Muchos amigos! ¡Muchos amigos! ¡Muchos amigos! ¡Muchos amigos! ¡Los amigos! ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina